Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc iniciará un programa para regularizar locales comerciales que utilizan mobiliario en vía pública, principalmente en las colonias Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Centro y Santa María la Ribera. Los establecimientos tendrán un periodo de gracia de 60 días para regularizar sus permisos o de lo contrario, la delegación procederá a desmantelar los toldos y no permitirá la instalación de sillas y mesas en los locales. Así lo explicó la directora jurídica y de gobierno en Cuauhtémoc, Suleyma Widobro, quien señaló que existen más de 22.000 establecimientos comerciales registrados en la demarcación, de los cuales 2.126 están catalogados como de impacto vecinal y 577 de alto impacto debido a que venden alcohol al público. Las obras para reparar la grieta de 6 metros de profundidad que se formó el 24 de enero en uno de los canales del embarcadero Zacapa en Xochimilco están a punto de finalizar. Julia Bonetti Mateos, directora de obras de la delegación Xochimilco, informó que primero realizaron un proceso de relleno de la grieta que se hizo con varias capas de algunos materiales como grava y cemento expansivo para poder llenarla. A partir de este jueves las autoridades bombearán agua al área afectada y estarán monitoreando el nivel para saber si hay filtraciones. Las delegaciones Xochimilco, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón encabezaron durante enero el semáforo delictivo en la Ciudad de México. Datos de la organización denominada Semáforo Delictivo precisan que estas cuatro delegaciones están en luz roja en homicidios, extorsión, lesiones, violación, robo a casa, habitación, vehículos y negocios. Este semáforo indica también que la capital del país ocupa a nivel nacional el lugar número 10 en homicidios, el sexto en secuestros, el cuarto en extorsiones y el número 3 en robo de autos, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.